Una mirada, una sonrisa, no ocupaste de más, mira hasta la piel se me eriza Y es que quizá tu cuerpo no esté primero, porque desde que te vi me enamoré de esos luceros Color café, hay ese cafecito, no es un café tan fuerte, tampoco tan bajito Tu piel bonita, cara finita, todo en ti es perfecto y lo mejor tan chaparrita Es mi atención, toda te la robaste, no distingo el tono pero que hermoso contraste Es mi abogaste, un juicio y ganaste y es que aquel día en que pasaste como menso me dejaste Tus ojos reflejan a una niña linda y tierna, pero no a cualquiera, una que vale la pena Enamorar y bajarle las estrellas, ocupo de su permiso de una vez para ir por ellas Tus ojitos bonitos, la mirada perfecta, y una sonrisa que complementa El deseo por verte a diario aumenta, pues me interesas más de la cuenta Tus ojitos bonitos, la mirada perfecta, y una sonrisa que complementa El deseo por verte a diario aumenta, pues me interesas más de la cuenta Nunca pierdo la cuenta de las veces que te veo, mis amigos dicen háblale y yo no porque estoy feo Sentiría feo si me rechazas, pero esto explica el por qué te mando cartas Y es que me encantas, así de simple, el color de tu cabello algo tiene Me derrite, quise decirte hola o sonreirte, y cuando te vi de frente me trabé pues me envolviste ¿Cómo lo hiciste? Es algo que no me explico, por andar de hablador ahora tú me cerraste el pico Me multiplico donde quiera para verte, no ocupe verte de espaldas, reina no soy imprudente Y es que en mi mente tu imagen quedó guardada, ni siquiera sé tu nombre pero eres la indicada Ay niña tan hermosa para ti es dedicada, solo quiero que me aceptes, vivías enamorada Tus ojitos bonitos, la mirada perfecta, y una sonrisa que complementa El deseo por verte a diario aumenta, pues me interesas más de la cuenta Tus ojitos bonitos, la mirada perfecta, y una sonrisa que complementa El deseo por verte a diario aumenta, pues me interesas más de la cuenta Si te mandé, algunos papelitos, con lindas notitas y pequeños detallitos Soy el anónimo, ¿crees que fue lindo? Te molesto, sé que el suspenso no es tan lindo Pero mi nombre, hoy lo sabrás, mucho gusto corazón, yo soy Martín Sandoval Lo planeé todo, días atrás, te confieso me gustaste y tu atención quise llamar Bueno pues, ahora ya sabes mi nombre, ya sabes quien te mandó las cartas Los detalles y... ¿quién es tu admirador secreto? Mis intenciones contigo, son las mejores, solo quiero invitarte a salir Llevarte flores, conocerte y tratar que te enamores Arte musical, Hink Es Martín Sandoval Arte musical, Hink 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 Arte musical, Hink